Música 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 Que se siente No se enverme, que se siente Hace sufrir a una persona No estás en tu amor Que se siente No se enverme, que se siente No se enverme, que se siente No se enverme, que se siente Hace sufrir a una persona No estás en tu amor Que se siente No se enverme, que se siente ¡A la carpa de tu boca! ¡Que te está pisando a hora!